En fe de guerra, en fe de guerra, somos paz. Con seguridad queremos trabajar en fe de guerra, somos paz, en fe de guerra, somos paz. Queremos que esto se organice de otra forma y además también podemos equipos completos, porque hay paz que no tienen dos médicos y una enfermera solo, a ropa para salir a un accidente o a cualquier otra cosa, si tenemos pijama de hospital, pero no queremos ropa, si tenemos un incendio o si tenemos que tirar en la calle o todo eso, que los pijamas nos sirven.